El que va a ser presidente de Blumi ya partió pagando la luz. Esta no la tiene nadie, dale. La mora es 170 mil bolivianos, se deben alrededor de 10 facturas. Y bueno, estamos cancelando para que nos puedan habilitar la luz en la sede, para que obviamente no podemos estar en esa situación, por si acaso lo aclaro, lo estoy haciendo como hincha, no como presidente, porque soy respetuoso de las normas, soy respetuoso de los reglamentos, los estatutos, y hasta que no se ve el 26 de este mes las elecciones, yo simplemente sigo siendo un hincha. Pero como hincha no puedo ver a mi institución en esta situación, y por ese motivo hemos dado solución a este tema. Es lamentable, ¿no? Una pena, la verdad. Pero bueno, lo importante es que estamos saliendo a flote, ¿no? Mario, encaminado a lo que es en las elecciones, como único candidato, y avalado también por el tema de lo que es el gobierno de la República. Sí, bueno, no hay otra plancha, pero como dije, esto, por si acaso aclaro, lo estoy haciendo como hincha, no como presidente, porque todavía no lo soy, voy a ser presidente recién, si Dios quiere, y la Virgen de la República sale bien, el día 26, ahí asumiremos ya como presidente. Lo que estoy haciendo, lo hago como un hincha preocupado de que hay niños que no tienen agua, que no tienen luz, y eso es preocupante. Mario, ¿cómo está el tema de los jugadores? Debes saber algo, hay una deuda que lamentablemente se han ido varios jugadores, y otros que están también con esa predicación, porque no hay certidumbre en Plumis. Sí, nosotros, cuando sea presidente, voy a sentarme con los jugadores y vamos a llegar a una solución, y esto, la única solución es pagando, no hay otra forma de salir de este tema. No vamos a sentar con ellos, ellos van a volver siempre y cuando les paguemos, y así vamos a solucionar el problema. 170 mil lucas tendrías vos para ir a dejar y pagar en calidad de hincha, pregunto, ¿no? Qué gran hincha, qué gran hincha, ¿no? Claro, yo habla feo cuando pago 600, ¿no, de luz? Incrupable, ¿no? Y no me vayan muy seguido, ¿viste? Ojo, cuidado que después esto pongan en el informe de los que siguen siendo dirigentes, se pagó esto, y no, no, aquí un hincha que ojalá sea el presidente de Blum, y no, el 26 creo que son las elecciones, y es el que se puso con la mosca. Así es que bien por el señor Cronenberg. Gracias. 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 Gracias.